¡Aleluya! 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 Hemos encontrado al Mesías que es Cristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de él. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron su palabra y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías que significa Cristo y lo llevó a Jesús. Jesús le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos, querida familia. Hoy decirnos familia. Tiene unas resonancias diversas. Acogemos a la familia del Beato Pedro. Acogemos, más bien nos acogéis, las discípulas de Jesús. En vuestra familia de instituto religioso, de vida consagrada. Saludamos y acogemos también a toda la familia extensa de las discípulas, representada por algunos de vosotros, profesores, padres de alumnos. Somos la familia del presbiterio diocesano. Con una pequeña representación. Y en esta familia del presbiterio diocesano, la familia de los operarios, vinculados de una forma especial al Beato Pedro, a las discípulas de Jesús y también a nuestra diócesis durante largos años. hermanos. Sí, somos esta familia de los hijos de Dios, de los discípulos misioneros de Jesucristo, de los que queremos responder a la llamada del Señor. Y hoy, dentro de esta familia, querida Nieves, te miramos a ti. Los sacerdotes que hemos venido, varios de nosotros vivimos en el hogar sacerdotal. Y esa residencia se puede llamar así, yo creo que de una forma especial, gracias a la presencia de las discípulas y de mujeres como tú, que hoy celebras 75 años de consagración religiosa, que se dice pronto. Hay que dar gracias a Dios, primero, al Señor, porque te permite vivir una larga vida. Y como no, gracias a Dios por tu permanencia en la consagración, por tu fidelidad en la entrega sencilla pero decidida de tu vida, haciendo verdad esa consagración, a lo largo de todo este tiempo. El martirio del Beato Pedro, que nos hace celebrar hoy fiesta en la Iglesia, puesto que ese martirio abrió la puerta a ser considerado por la Iglesia bienaventurado y que podamos realizar un culto público singularmente en la familia de las discípulas, de los operarios al Beato Pedro, nos hace caer en la cuenta de dos palabras tan vinculadas al Beato Pedro como a vuestra vida, queridas discípula, queridas discípulas, que es vocación y sacerdocio. Vocación que dice, antes que nada, de nuestra propia condición vital. Es verdad que cuando hablamos de vocación, inmediatamente se nos va nuestro pensamiento a una opción que podemos hacer, a algo que acontece en la Iglesia. Pero en realidad, vocación dice de algo anterior. Dice del secreto de nuestra existencia. Vivimos porque hemos sido llamados a la vida. Vivimos porque la vida es un don que se nos ofrece y regala en forma de llamada amorosa de Dios. Del Dios, del Dios creador y Padre, del Dios que se abre a toda la humanidad y a toda la creación. Sí, vivimos porque hemos sido llamados a la vida. Y el secreto de nuestra existencia, eso que en las terminologías contemporáneas podríamos decir nuestro ADN, nuestro código fuente, la contraseña que abre la puerta a descubrir cuál es lo que está en el hondón del alma, es que somos llamados. Y por tanto, que la vida en todo su despliegue y desarrollo es una respuesta para poder responder al don, al amor, a esta llamada singular, el Señor nos concede la libertad. Luego, conocemos a Jesucristo, nos enamoramos de Él, de su Evangelio, caemos en la cuenta de que precisamos su salvación, porque ese secreto de la existencia ha quedado dañado, herido por el misterio del pecado. Y siendo que la vida es respuesta a una llamada, damos la vuelta al calcetín de la existencia y nos vemos a nosotros mismos como autónomos, como quien decide sobre su propio futuro, sobre su vida. Y el don que somos se cierra en las propias manos y el amor que nos constituye se hace amor propio y el don, apropiación de la propia existencia. Pero el Señor viene y nos cura, nos salva. Y su salvación se hace en nosotros acontecimiento en el bautismo. Y por el bautismo podemos ser, como Jesús mismo, profetas y reyes, siendo sacerdotes. Es decir, el bautismo nos da la posibilidad de ofrecer nuestra vida, de recuperar el don inicial, pero hacerlo ahora de una manera sorprendente, unidos a Jesús, el único y eterno sacerdote, el único que vive una obediencia radical de su libertad a la voluntad del Padre. Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El que ofrece su vida por nosotros y nos da la oportunidad de una existencia sacerdotal, de una existencia en ofrenda de la propia vida. La Iglesia, desde su comienzo, ha reconocido en medio de su pueblo a hermanos y hermanas que viviendo esta condición bautismal han querido situarse en medio del pueblo santo de Dios con una singular y especial consagración para sacar brillo a algo que el bautismo nos ofrece a todos para hacernos caer en la cuenta de que podemos vivir de esta manera tan sorprendente. Una existencia sacerdotal. Es decir, un amor que no lleva cuentas del mal, un amor que pone la otra mejilla, un amor que se entrega en las pequeñas cosas, un amor como en el caso del Beato Pedro llega hasta la entrega en un instante de toda la existencia, en un testimonio de derramamiento de sangre, en un sello que hace al martirio de la propia ofrenda sacerdotal de la vida, un martirio reconocido en la Iglesia y por eso propuesto como signo de bienaventuranza para todo el pueblo de Dios. Sí, vivir esta existencia sacerdotal ayudando a otros a que descubran que esta es una existencia que libera el corazón, que renueva las relaciones, que inaugura el reino de Dios en medio de nuestro mundo significa promover la vida como vocación. Hacer de este ejercicio sacerdotal de la existencia en el campo pastoral de la vida de la Iglesia un subrayado especial. Queremos promover la vida como vocación. Queremos ayudar a descubrir que la existencia tiene este secreto. soy porque he sido llamado y que la existencia cristiana como hemos escuchado en el Evangelio adquiere un punto de densidad especial cuando puestos delante del Señor escuchamos que Él nos dice ven, venid para yendo hacia Él poder experimentar de manera explícita o implícita porque el encuentro con el Señor provoca en nosotros una alegría tan grande que cómo no comunicárselo a otros. Pero además el Señor nos envía id y así vemos como en el Evangelio la llamada de aquellos primeros discípulos es un encadenamiento de encuentro y de salida para llamar a otros. Sí. ¿Cuál es la pregunta adecuada de la vida, amigos? ¿Quién soy yo? Una pregunta que hoy agobia a nuestros contemporáneos preocupados por su identidad, preocupados por decir quién soy, incluso hasta no encontrándose satisfechos con la respuesta que da la pregunta ¿Quién soy? Su propio cuerpo. No encontrándose satisfechos con la pregunta ¿Quién soy? Su propia experiencia de vida de familia o de relaciones con otros, haciendo de la búsqueda de las identidades un camino de conflictos, de dificultades para la convivencia o la pregunta adecuada al secreto de nuestra existencia es ¿Para quién soy? Una pregunta que los esposos respondéis en el sello de vuestro amor en el consentimiento matrimonial quiero ser para ti, para ti y para siempre, para ti y para siempre, para los hijos, para Dios ¿Para quién soy? ¿Para ti Jesús? Como hemos escuchado en la primera lectura en ese deseo del apóstol de hacer una carrera para poderse encontrar con Jesús ¿Para quién soy? Para el Señor y para quienes el Señor quiere ¿Para quién soy? ¿Para el Señor en los hermanos? ¿Para quién soy? Para el Señor en los de cerca y los de lejos ¿Para quién soy? Para poder anunciar esta buena noticia de la vida como don regalado y de la existencia como ofrenda que libera de las ataduras profundas del corazón. Sí agradecemos al Señor el testimonio del Beato Pedro que respondió a la pregunta ¿Para quién soy? Para ti Señor aun en este momento para ti en el momento supremo del encuentro con él una respuesta que pudo ser dada porque había sido cultivada a lo largo de vuestra existencia y también damos gracias por ti querida Nieves porque hemos experimentado nosotros los que hemos vivido contigo los que vivimos contigo que la respuesta para quien soy en tu consagración al Señor la hemos recibido nosotros de manera agradecida. Cuando has querido ver a los sacerdotes con nuestras limitaciones con nuestra fragilidad con nuestras historias un sacramento de la presencia de Jesucristo y en los hermanos de cerca o de lejos una ocasión para desde el servicio sencillo pero siempre cercano expresar la respuesta al para quien soy del Señor. No son tiempos fáciles para promover la vida como vocación sin embargo amigos este es un empeño de la Iglesia es una propuesta renovada ayudar no sólo a la Iglesia y a su crisis para salir adelante sino ayudar al mundo en el que vivimos a la sociedad en la que estamos a la situación de nuestras familias de nuestros alumnos de tantas cosas a promover una forma de vivir que no tenga por delante la propia libertad los propios derechos la propia autonomía la propia individualidad sino descubrir que hemos sido llamados por el Dios comunión a formar parte de una familia de hijos y hermanos que haciendo su peregrinación en la tierra camino del cielo descubren que la mejor manera de hacer ese recorrido es respondiendo a la llamada del Señor en la ofrenda sacerdotal de la propia existencia y dialogar a la otra Hacemos ahora la renovación de votos de Nieves a los 75 años de vida religiosa. Queridos hermanos, oremos a Dios, fuente de toda perseverancia, en favor de esta hija suya, Nieves, que hoy, a los 75 años de consagración, va a renovar ante la Iglesia su profesión religiosa. Mira, Señora, a esta hija tuya, María Nieves Fernández Cid, que en tu providencia has llamado a seguirte como discípula de Jesús a lo largo de estos 75 años de consagración. Concédele, misericordioso, que perseverando siempre en tu amor, llegue a la meta del camino que con alegría comenzó. Por Jesucristo nuestro Señor. Me llamaste Señor y dije que sí. Hoy en gratitud a los 75 años de entrega, mira la Virgen, fortalecida con espíritu, me ofrezco de nuevo contigo al Padre. Yo, María Nieves Fernández Cid, de pobreza, castidad y obediencia, en el instituto de discípulos de Jesús, según sus constituciones, y prometo tener como norma de vida el seguimiento de Cristo. Todo esto quiero vivirlo en comunidad fraterna con mis hermanos, de su vivir en la unión e imitación de Jesucristo sacerdote, para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Me ofrezco una oración a Cristo, a quien amo, en quien creo, en quien espero confiada, la fuerza que necesito para poder realizar con felicidad gozosa, lo que hoy prometo a mí. Gracias.